¿Quién será que yo recuerde? No esperaba visita hoy Pero en fin, abriré la puerta ¿Qué desea? Yo soy Jesús, quiero entrar a tu vida Pues tú me necesitas, no lo puedes negar Yo soy Jesús, quiero entrar a tu vida Pues tú me necesitas, no lo puedes negar ¿Para qué? Estoy bien así con mis problemas y mis fracasos Y ya me acostumbré, además es imposible que alguien me pueda ayudar Déjame entrar y juntos platiquemos Cuéntame tus problemas, yo te quiero ayudar Déjame entrar y juntos platiquemos Cuéntame tus problemas, yo te quiero ayudar No, siempre me he sentido rechazado por todos Apuntado por el dedo de la gente Sin extender su mano para ofrecerme consuelo Por favor, no me rechazas En la cruz yo pagué Por todo el pecador Por favor, no me rechazas En la cruz yo pagué Por todo el pecador Entonces, tú eres Jesús Y en verdad me puedes ayudar Escuché hablar mucho de ti Reconozco que soy un pecador Y que siempre hice cosas malas Pero pasa, entra a mi vida Tengo tantas preguntas que hacer Ahora sé que tengo una esperanza Y muchos deseos de vivir y cambiar Ahora sé que tú me amas A pesar de lo que soy Quiero ser limpio Quiero ser limpio Quiero vivir de nuevo Ser hijo de Dios Escribir mi nombre en el libro de la vida Ser una nueva criatura Recibeme en tus brazos Cual padre amoroso Consuela a su hijo Brindándole paz y cariño Oh Jesús, me siento diferente Todo es maravilloso La gente, las cosas que me rodean Sé que me has perdonado Sé que me has perdonado Si me ha perdonado ¿Qué te pasa?